Estoy orgulloso, bueno, de Fati, y bueno, fue un día, un acto atípico e histórico, creo, porque de la forma que tuvimos que tomar distancia, y bueno, por toda la problemática que sabemos, y ojalá que el próximo año podamos celebrarlo junto al pueblo y con una fiesta de cineteada como era tradicional, pero hoy nos tenemos que adecuar a los momentos que vivimos. Claro, y sí, no queda otra, ¿no? Y bueno, trabajando codo a codo con el intendente, ustedes ahí del Consejo Liberante, para soportar toda esta situación que se está viviendo, ¿no? Sí, 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 es así, y que esta pandemia nos mantenga unidos y saque lo mejor de nosotros, ¿no? Claro. Con aciertos y errores, pero bueno, que nos mantenga siempre unidos. Exactamente, Jorge, exactamente. Bueno, así que, bueno, no sé cuál será la temática de mañana para adelante, ¿no? Cómo se están organizando. Sí, 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 yo pienso en mi manera, ¿no? Que acá nos mantengamos unidos y bueno, que no sé de esto de vivir si es salud o economía. Yo pienso que tanto la salud y la economía van de la mano. De aquí, claro. Sí, sí, porque la salud y la economía es bueno porque es el futuro de nuestro país y no si es una cosa o la otra. Que por eso se está discutiendo mucho eso y me parece que tiene que ir de la mano las dos cosas. Bien, ¿y cómo están trabajando, digamos, ustedes como oficialismo y bueno, el resto de la gente de oposición trabajando juntos también, me imagino? No, sí, sí, realmente muy bien todos unidos, o sea que gracias a todos que la unión dice hace la fuerza. Sí, seguro. Que asumamos cada uno la responsabilidad de esta pandemia como corresponde y bueno, es el día a día y esto es nuevo y bueno, hay que seguir y bueno, no queda otra acá, Guillermo. Seguro. Y hay gente, digamos, hay gente enojada, hay gente que no sabe lo que está pasando, hay gente desorientada, hay gente que no le gustan las actuaciones de los gobiernos, hay gente que parece que no se conforma y hay de todo. Lamentablemente en una pandemia que es la primera, por lo menos, bueno, yo y vos somos casi de la misma edad, es la primera vez que la vivimos, ¿no? Sí, 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 es la primera vez que la vivimos y bueno, es triste porque sí, va a ocurrir y es lo que digo yo, acá tenemos que mantener la calma y bueno, yo digo unir la economía porque también el que no puede salir, no puede trabajar y no puede llevar el sustento a su hogar, no es fácil. Si salimos todos y hacemos amontonamiento, los lugares que más hay personas también es peligroso para la salud, por eso que yo digo que salud y economía con responsabilidad se podrá trabajar, es la forma de salir y de salir adelante para nuestro futuro. Exactamente. Bueno, Jorge, te mando un gran abrazo, felicitaciones por todo el compromiso que le ponés, tantos años, cuantos años hace que estabas colaborando con la municipalidad, porque ustedes son los que colaboran, digamos, con todos los que hacen, más de todos los pueblos, ¿no? Sí, 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 y yo estoy, te digo, Billy, qué sé yo, desde más de 20 años, ahora cuando está aquí no se puede decir, pero bueno, hace un largo tiempo, y bueno, y al servicio de mi pueblo, que yo lo quiero, soy nativo, y bueno, ya mi viejo es nativo de allá, así que, bueno, acá me van a tener un poquito tiempo, Guillermo. Sí, seguro, seguro, así que felicitaciones, Jorgito, te mando un abrazo grande y bueno, estoy de tiempo a disposición, ¿eh?, con todo lo que hacen ustedes hoy. Bueno, Guillermo, quería hacer una mención especial, en estos momentos tan difíciles, quiero mandarle un saludo a todos los abuelos y abuelas, con este distancamiento social, viste, que no es fácil, y bueno, el que lo tiene, tratar de ir a visitar, lo que sé yo, por lo menos ahorita, no sé, o un llamado, un video, porque es difícil, y también para todas esas personas que están pasando un mal momento. Hablando de abuelo, ¿ya sos abuelo o todavía falta poquito? No, falta un poquito. Me imagino que eres ansiedad, ¿no? ¿Te imaginas cómo te cambia la vida también, no? No, sí, sí, me imagino, qué sé yo, yo que soy, viste, que me gustan mucho los chicos, y hoy me imagino la alegría que fue, o sea, acá, una cosa, no te puedo contar, la alegría que hicimos aquí, la emoción al mismo tiempo. Y seguro. Qué bueno, gracias a Dios, Dios nos bendice con este viento. Y sí, después de todo lo que han tenido que pasar, así que bueno, hemos tenido tantas cosas que, bueno, que habría que soportar, y esa es la alegría que le dan a vos, a Mónica, a Huguito, que me llamo todos los días, bueno, a Fati, y por supuesto a tu hija, que va a ser mamá. Bueno, sí, sí, te agradezco, Guile, por las palabras, y bueno, esa es la esperanza de seguir, porque, viste, cuando uno está ya en el piso, parece que no se va a recuperar más. No sé. No, sí, 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 lo entiendo. Pero, viste, bueno, con fuerzas, y con ganas, y con fe en Dios, se puede salir sin olvidar el pasado.